¡Mirad! Nunca había visto algo así. Ya veo que eso no te impide untártelo por todo el cuerpo. Están cambiando. Tranquila, mujer. Te van a ir. Fuera luces. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder mierda! ¡Corred! ¡Corred! ¡Vamos! 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 ¡Ya llego! ¡Atrás, ya! ¡Te la debía! ¡Granada! 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 ¡Nos somos infectados! ¡Aquí! ¡Granada! ¡Joder! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Tudo! ¡Bien! ¡Granada! ¡Granada! ¡Joder! ¡Granada! ¡No! 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 ¡O disparar! ¡Uír o disparar! ¡Deprisa! ¡A la rodea! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Yo lo distraigo! ¡A la... ¡A la... ¡A la...! ¡A la... ¡A la...! ¡Ah! 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 ¡Esto ha sido una escaramuza! ¡Ahora viene la guerra! ¡Gracias!